Un solo baqueta Una bacchetta sola qua, non due bacchette Senza piatti, senza interruzione, solo gran cassa, rullo, niente di più Tutta quella parte di cantato parlato con cassa, gran cassa e rullo Un piatto semplice, più crudo possibile Questa parte va bene Quella parte lì, lo stop lì lo vorrebbe qualcosa più semplice E qui? Alla dove fanno E che farias tu allà? Questa parte qui? Ta tu ta Il passaggio sta bene Ta tu ta tu ta O più progressivo o più rock vintage O più progressivo o più rock vintage E' una delle due forme Le cabri E questa parte l'interludio Il passaggio più progressivo significa un passaggio su tutti i tamburi Oppure il più rapido Più rapido Stile jazz Se non ti gusta che assi Ma io non ti gusta che assi tu tu ta ta Tu tu ta Si sembra che sia fuori tempo Noi non puoi sto fuori del passaggio Si In una parte che si è Mi spero solo Avvio scena Cian 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 Abierto Ok Per poter io Acercare un caffio o una gitarra Lui farebbe solo Un'apertura E niente di più Entonces lo saco, puf. Vamos al interlude, interlude, interlude. Sin corte, sin batería, solo riff, el riff. Ok, lì solo riff, niente... Niente saci. Eso me gusta. Eso está bien. Y creciendo como lo ha hecho, no? Si, eso está bien. Ok, quindi l'interlude, limpiarlo de esos cortes y luego acabarlo ahí como lo ha acabado ahora. Si, interlude. Solo pulirlo y puedes hacer esa parte ahí como lo ha hecho. Aquí no... Simbol, no platos. Ok, cuando entra... Meno stacchi, tenerla más drita y hacer los stacchi solo. Ahí no se puede escuchar con el cantante a ver cuando... No lo hace mucho tiempo. Ok, el pasaje es el 32 y ningún golpe de plástico. Tenerlo drito. Así que el pasaje es solo el 32. Es decir, al momento de dar la baqueta que no la haga con la técnica de jazz, no, de rock, levantando la baqueta bien pesada, muy pesada la baqueta. Ok, dice que ningún golpe DJ de darle un golpe pesante de la baqueta alzando el brazo y dejando caer todo el peso del golpe. Al estilo del glam de los 80, las baquetas, las baterías. Como un estilo glam de los 80. Ahora mismo, el 32 y el tiempo va a llegar al suelo. Entonces ahí nada. High hat in corcea. Entonces ahí es charleston en corcea, en italiano en semiquartes. Ok, ¿cómo ha hecho él? Cha 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 cha. No sé cómo se dice. No, no platos, no cortes. Niente- Non остановle el tiempo con los ingredientes. Aquí cuando 8 tiempos usan los platos. Aquí hay unos pasajes en todos 16 tiempos. Ok. 7 8 9 9 12 12 13 14 15 16 pan ok 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 11 12 12 13 14 15 16 pan y no pasa el ride solo charleston no pasa el ride hasta el coro en el coro ya Aquí ya puedes subir al baile Y esta parte ya puedes pasar al baile Aquí hay un baile, pero entonces esos cortes, porque está fuera de tiempo con las guitarras O hace los cortes o no hace nada, una de las dos, ¿por qué? Porque la guitarra... O hace los cortes o mejor lo sigue vintage, mejor, porque la parte que viene es más fuerte, apoyar la líder. Sí, él dice que ahí sería mejor estar con los cortes y crecerla después, porque luego la parte después es más fuerte. Y apoyar la guitarra de la líder. Hay un hi-hat o un crash, sin crash, o lo que está tocando... que lo anoma en corcheas, en un cuarto ok, entonces lo que está suonando ahí es que sea el charleston o el crash no hacerlo en chrome, pero en los quartos octavos, no quartos este final está bien, más fuerte todavía más progresivo ese final, mucho más velocidad y más fuerza más velocidad y más fuerza en el final eso es ver otra vez como lo harías tú al final entonces le faltan como golpes ahí más velocidad, más... eso sería como un pasaje continuo con un solo de batería con sediceses es como un solo de batería entonces no te gusta lo de los platos chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich lo que ha dicho, pero me parecía imposible, entonces commenta el video y me dirá ¡Chao!